La contaminación del aire provoca las muertes de 3 millones de personas en el mundo cada año, asociadas a diversas enfermedades. Los autos, las industrias, el uso de leña y las quemas ilegales emiten gases que dañan la salud. Santiago, Rancagua, Concepción, Temuco y Coyhaique son las ciudades más contaminadas de Chile y nuestra capital es la segunda de Latinoamérica con más tóxicos en el aire. Ayudemos a disminuir la contaminación ambiental. Privilegia el transporte público, comparte el auto con tu vecino y respeta la restricción vehicular. Utiliza calefacción que provenga de fuentes que generen menos contaminantes. Denuncia cualquier quema ilegal de basura o incendio forestal. Todos podemos ayudar a descontaminar.